En el cumpleaños número 30 de la conductora de El Cantando 2020, sus compañeros le prepararon una sorpresa que la hizo emocionarse hasta las lágrimas. Laurita Fernández recibió varios regalos por parte de la producción pero hubo una persona en particular que no participó en la sorpresa. Ángel Debrito reveló el motivo por el cual la pareja actual de la conductora no había sido parte del regalo, el pasado viernes en la noche cantando, Ángel Debrito sorprendió a su compañera con un recorrido por su carrera. En el tape se mostraron videos de los comienzos de Laurita en el Bailando por un sueño, su participación en la película Inconvivencia, y algunas escenas de su actuación en la obra Departamento de Soltero junto a Nicolás Cabre, su novio, el actor y ella habrían pasado por momentos difíciles durante el año pero se dieron otra oportunidad. Además del emotivo tape, la producción de El 13 sorprendió al artista con saludos de sus padres y su hermana. Estoy muy orgullosa de vos, le dijo su madre en la grabación. Sin embargo, lo que todos se preguntaron era por qué Cabre no había aparecido en la sorpresa, fue Ángel Debrito quien reveló la incógnita en su Instagram respondiendo preguntas de sus seguidores. El conductor de Lam respondió, porque no quiso. La respuesta iba dirigida a un seguidor que consultó por la ausencia de Nicolás en el video. El actor que trabajó en novelas como Mis amigos de siempre y Mi hermano es un clon, es conocido por su timidez a la hora de dar entrevistas, algo que sucede con muchos actores y que parece contradictorio. Sin embargo, Cabre ha mencionado durante su carrera que no le gustaba hablar de su vida privada. Ninguno de los dos ha comentado ni subido fotos juntos en mucho tiempo, lo cual ha levantado las sospechas de los fans pero la pareja seguiría de pie. También, Laurita agradeció al canal por la sorpresa en un día tan especial y recordó sus inicios en el bailando. La conductora se llevó un gran ramo de flores como regalo, y también unas lindas palabras por parte de Ángel quien resaltó su larga trayectoria con 30 años. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva.